La salida de la pandemia, que como hemos estado generando una inflación a nivel global, países que tenían bajísimas tasas de inflación están teniendo inflaciones muy altas, por supuesto nada que ver con la nuestra, que ya ha venido una inversión de inflación en alta, y se le agrega por supuesto el conflicto Rusia-Ucrania con la escalada de precios de commodity y el impacto que tiene eso en la canasta de productos exportables, que son los mismos productos que también se consumen internamente. Realmente un cóctel complicado, sin duda la frase del presidente no fue feliz, no solo por el contexto, sino porque es muy difícil plantear una guerra de inflación en un momento en que la inflación ya no es un problema tuyo, sino que es un problema global. Entonces si países que venían con una inflación controlada están sufriendo inflación, vos que ya venías con una desinflación de energía muy alta, no solamente en 2021, sino en 2018 y 2019, pese a la caída de la economía, realmente es muy difícil pensar qué tipo de estrategia trazar para lograr una reducción sostenida de los precios.